Música Bueno amigos pues estamos aquí practicando Lima Lama con Shirley y pues vamos a ver un poquito de defensa personal, la defensa personal hemos tenido capsulas anteriores acerca de lo más básico que es mantener distancia, lo que ya no está tan básico que es que te agarren pero ahora llega el momento en que ya no te pudiste zapar y que tienes un agarre completo, una agarre de cuello, o te van a agarrar los pies todo para subirte o para raptarte o no sé, entonces cuando pasa eso hay diferentes alternativas y una alternativa es aplicar el peso muerto, es decir dejarte que te caer y que te, pues ahora si que hacer fuerza hacia abajo hacer fuerza hacia abajo y buscar la forma de pararte y ahorita lo vamos a mostrar un poquito para acá, entonces se lo agarra y se me ayudó de plano y ajá la rodilla y la voy a prepararlo bueno, eso pues es pues ya es algo ya lo más como más desesperado pero no sé que más puedes decir la levantada pues es importante no dar la espalda mientras te estás levantando porque ahí estás propenso a que hacer una víctima más fácil tampoco levantarte hacia enfrente porque estás acercando el cuerpo a ellos aunque tú no te des cuenta y pues mientras estás en el piso siempre de frente a él intentando patear ajá patearlo en esta parte de acá en las rodillas exactamente y cuidar tu cara bueno pues espero que les sirva esto es una una defensa más y pues también gritar 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 cualquier cosa un comportamiento loco incluso te puede ayudar y salvarte de ese momento pues muchas gracias y aquí estamos con sus órdenes chau chau